Que hay amigos de Progres México, el día de hoy tenemos en esta sección de ayuda a la comunidad, en esta sección de que tanto vale la pena armar cierto deck Tenemos como invitado al Deck Hero, un deck que nos han estado pidiendo bastante, un deck que realmente tiene bastantes fanáticos y bastantes jugadores que lo quieren Entonces vamos a empezar El deck lo armé totalmente para jugarse Going Second, el deck es bastante, bastante consistente a la hora de buscar el factor OTK Yo considero que el Deck Hero no es bueno iniciando ya que su control se basa en dejar Dark Lau acompañado de otros monstruos Hero Sin embargo el Dark Lau actualmente no es bastante fuerte, es una carta que es muy fácil de quitarse y que muchos decks llevan cartas que sirven contra él Como viene a ser el caso de Lain Permanence y sin tener en cuenta aún las cartas que se juegan en Psydeck El Deck Hero es bastante susceptible a los Psydecks, más adelante vamos a hablar un poco más adentrado a esto Y pues bueno, vamos a explicar unas cosas No estoy jugando Fusion Destiny porque actualmente considero que el deck es bastante susceptible a brickear con esa carta Va a ser muy buena, obviamente váyanse comprando su tercio o dos por el nuevo héroe que viene que va a ser genérico Y pues bueno, como pueden estar viendo en pantalla, tenemos las 5 cartas que son el motor y el poder de este deck En número 5 ponemos la Hero Lives ya que se encuentra limitada, pero sin embargo es bastante buena No se me hace descabellado que esta carta alcance la limitación en la siguiente banlist Ya que se acercan nuevas estrategias Hero y sería una manera de acercar a todos esos jugadores que tienen ganas de jugar Hero y no se animan Y la parte le da bastante consistencia, sin embargo hay que tener en cuenta que también es una carta bastante degenerada Que inicia combos ella sola, pero se queda en el quinto lugar En el cuarto lugar tenemos este buscador que se llama Stratos, es bastante bueno, es bastante versátil Ya que él no solo es un buscador, también sirve como tifón, es un tifón con patas Lo que hace que el Hero tenga ese poder agro, es una excelente carta Sin embargo se queda en el cuarto lugar, el tercer lugar se la damos a esta carta que ya la hemos hablado Es la carta por excelencia de las fusiones de los Hero, o mejor dicho de los Masked Hero, es el Dark Law Una carta que controla en bastantes formatos, una carta que siempre está presente ya que remueve y es un macrocosmo con patas Y aparte es una carta que pues anula las búsquedas o te quita un recurso Es bastante buena, sin embargo como ya mencioné anteriormente es una carta que pues se puede quitar el oponente muy fácilmente En segundo lugar se queda esta carta que es una fusión que es bastante cara, Malicious Bane Pero bastante necesaria, realmente yo intenté jugar el deck sin esta carta, la tienen que jugar Si de verdad quieren jugar Hero, la tienen que jugar, es una carta que presta a los OTK, que limpia el campo Es súper necesaria a pesar de ser muy cara, esperemos venga su reimpresión para todos aquellos que pues se quieren acercar a esta estrategia En primer lugar obviamente este Hero Faris, que también ojalá venga a reimpresión ya que está también muy caro Sin embargo es bastante bueno, bastante necesario, no puedes jugar el deck sin este mono a tres copias Realmente es el motor y es la carta que tienen que buscar parar todos aquellos que pues quieren negar esta estrategia Hero Vamos a empezar con los stats, hay que recordarles que esta decisión es tomada por nosotros Es lo que vemos nosotros en base al metajuego actual Y también hay que tener en cuenta que pues esta decisión puede ser polivalente para cada quien Sin embargo esta es nuestra decisión del canal Nosotros en consistencia le otorgamos cuatro Este deck llega a jugar realmente con cualquier mano Es un deck que pues casi no briquea y su única oportunidad de briquear se debe a las Hand Traps Sin embargo para que este deck se asemeje a ser un digno pues competidor contra los decks actuales Es realmente el uso de las Hand Traps Es por eso que nosotros le otorgamos un cuatro En control le otorgamos dos Porque como ya mencioné su control es muy pobre, es basado en Dark Law Es por eso que el deck fue mejor hacerse para jugarse Going Second El siguiente que tenemos es el Power Draw En Power Draw realmente nosotros le otorgamos cuatro El deck siempre va a buscar lo que tú necesites El deck siempre va a tener un Search Este deck realmente tiene un buen cuatro Sin embargo no llega al cinco porque ese Power Draw puede ser interrumpido pues por Hand Traps del oponente En Recovery le otorgamos dos y medio Por lo mismo de las Hand Traps, el mismo tema de las Hand Traps del oponente Si este deck juega a que no le avienten una Hand Trap Siempre vas a quedarte con mano Realmente vas a tener mano y eso va a ser tu Recovery Sin embargo si tu oponente te empieza a aventar muchas Hand Traps Tú vas a tener que gastar tu mano Y esto va a hacer que te quedes sin Recovery Entonces por eso le otorgamos un Recovery de dos y medio Por último vamos a ver lo que es el Coste-Beneficio En Coste-Beneficio le otorgamos uno Ya que es un deck que es bastante caro Simplemente dos piezas de este deck Alcanzan el rango de valor de lo que son 120 dólares Y por 120 dólares te puedes armar mejores decks Como puede ser un Altergeist Un Subterror O incluso por estas mismas dos piezas te puedes comprar dos Zeus Y armarte de una pequeña base PK Entonces es para pensarse Es un deck que yo en lo personal Si se van a dedicar al competitivo no se los recomiendo Sin embargo si les gusta bastante este deck La mejor opción que tienen es armarlo como se los puse en el canal Realmente les va a ayudar mucho Yo sé que es un deck que le tienen bastante cariño Habrá que esperar el nuevo soporte Para ver si realmente puede alcanzar a todos los decks metas actuales Vienen cartas muy buenas Como lo que es el Hero of Phoenix Sin embargo hay que ver que tanta es su velocidad Nosotros la calificación que le otorgamos contra el meta actual es de un 2 Y bueno las siguientes cartas que voy a mencionar Son cartas que se encuentran muy seguido en los main decks del oponente Y son cartas que van a frenar nuestra estrategia Hero La primera carta que vamos a poner aquí es Ash Una Ash bien colocada puede frenar bastante esta estrategia Sin embargo si tú sabes jugar al Hero como ya lo mencioné Vas a saber brincar a esta La siguiente carta realmente le gana la estrategia Es el Nibiru Es la carta por excelencia contra el Hero Una carta que realmente te va a decir Ya se acabó el juego Siguiente turno te voy a hacer OTK Y como el deck no tiene tanto recovery Es un game loss La siguiente carta también Si tú tenías pensado Voy a jugar el Hero para ir primero Realmente esta carta te va a ganar Y es exactamente la Dropless Sin embargo hay que tener en cuenta que actualmente Muchos jugadores no tienen acceso a ella Entonces no te preocupes tanto La siguiente carta si es más accesible Estoy hablando de lo que es la Impermanence De igual manera entra la Baylor Estas cartas bien tiradas Pueden frenar bastante la estrategia Hero El siguiente grupo de cartas son cartas que vamos a encontrar En el side deck del oponente Cartas que también van a frenar mucho nuestra estrategia Y se usan actualmente bastante Número 1 vamos a encontrar a Droll Simplemente te va a decir Ya no agregas, ya no juegas Y te va a frenar tu boteca Segundo lugar Tenemos la Storm La Storm Esta carta realmente Si tú querías iniciar Te va a quitar todo tu campo Y es una carta que es muy similar al Rageki Sin embargo se usa más Sin embargo te puede tocar algún loco con Rageki Y igual te va a quitar todo tu control Por eso el deck no lo jueguen para control Tercer lugar Tenemos la No More Mismas circunstancias Si tú juegas este deck para iniciar Te van a hacer No More Te van a quitar tu control del Darlow Y se acabó el juego Y tercer Perdón Cuarto lugar Encontramos La Imperial Order Carta por excelencia El formato Carta que ya no te va a dejar jugar Y carta que va a frenar la estrategia Hero De una manera muy muy gacha Bueno y espero que les haya gustado el video Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios De igual manera si quieren que hagamos algún deck que no es meta Acercarse al meta Déjenos en los comentarios Y nosotros les traemos el video De igual manera queremos mandar un saludo especial a Juan Pereira Que fue nuestro suscriptor número 500 Y un saludo a todos nuestros hermanos de Ecuador y Chile Que nos siguen también Igualmente a todos nuestros hermanos de México O de todas las partes donde nos están empezando a seguir Les mandamos un fuerte abrazo Un saludo Ya saben cuídense No salgan tanto Y nos estamos viendo con otros análisis Hasta la próxima